¡Suscríbete al canal! Entiendo que algunos de los comportamientos de Jude son alarmantes, pero insisto en que busquen un lugar donde se sienta seguro. Creo que sería bueno para él. Y bueno para todos. ¡Ay, no puede ser! ¡Miren eso! Debe ser la casa principal. ¡Ven Jude! Jude. 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 Parece que estaba roto y... alguien lo reparó. ¿Quién es este muchacho apuesto? Brahms. ¿Cómo lo sabes? Me cuenta toda clase de cosas. ¿Estás bien? Solo pienso que es un poco... escalofriante. ¿Él es tu nuevo amigo, Brahms? ¿Qué clase de cosas te dice? De las otras familias con las que vivió. ¿Quieres quitarle el muñeco? Sí. Es un susurro al principio. ¡Algo malo le está pasando! Sabía que tu hijo lo encontraría. Te amo, mami. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!